En este podcast hemos hablado mucho de la IA generativa y lo seguiremos haciendo, ya que supone una gran revolución y además nos encanta. Muchas empresas están empezando a integrar estas tecnologías en sus procesos y en la forma que tienen de comunicarse con sus clientes. Pero no todo está siendo un camino de rosas. Hoy vamos a ver cuáles son los cinco principales problemas que están teniendo las empresas a la hora de acoger la IA generativa en sus vidas. Para hablar de esto, contamos con la presencia de Ana Gómez, responsable de Estrategia en Paradigma. Hola, Ana. Hola, un honor estar aquí. Muchas gracias por venir al programa. A mi lado, como siempre, está el gran Óscar Ferrer. Hola, Óscar. Hola, muy buenas. Yo soy Tomás Calleja. Esto es Cómo conocía nuestro Cloud. Dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro Cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece. de una manera imparcial y amena. Bueno, Ana, pues muchas gracias por dejarte secuestra para este episodio. Solo te deseo que lo disfrutes y, sobre todo, que vuelvas. ¿Vale? Bueno, ya sabrá que verlo, ¿eh? Bueno. Venga, nos vamos a portar bien. Bien, pues vamos a hablar de IA Generativa. ¡Sorpresa! Vamos a hablar un poquito de IA Generativa. Esta vez esperamos tener un programa un poco más digerible. Que para eso hemos traído Ana, para que nos hable un poquito más de IA Generativa, quizá con un perfil algo más de negocio. Y vamos allá con el tema. La verdad es que, como decía Tomás en la intro, 2023 fue el boom de la IA Generativa. Y hubo muchas POCs, muchas pruebas. Pero seguramente 2024 sea el año en el que realmente vamos a empezar a ver casos de uso reales más allá de lo que pueda ser una POC o la típica caso de uso que hace una empresa para sacar una nota de prensa y demostrar lo innovadora que es, ¿no? Así que, bueno, durante estos meses es verdad que hemos, pues, trabajado con clientes y he visto varias cosas. Y a raíz de eso, pues, Ana y yo nos decidimos a escribir un post hablando de lo que nos estábamos encontrando, ¿no? De errores comunes. Entonces, el caso es que, bueno, nos dijeron que gustó bastante el post. Así que dijimos, bueno, pues, vamos a grabar un episodio. Ya traemos a Ana aquí que nos cuente un poquito sobre el negocio y así dejamos de hablar de Kubernetes, de API, de microservicios y toda esta historia. Y que nos cuente un poquito. Por no decir que también, pues, a nuestros oyentes que no les gusta leer, pues, bueno, pues, siempre lo tienen en formato audio que es más agradable. En la versión audible de, si se puede decir publicidad, la versión audible del post. Encima publicidad mala, Óscar. Luego hablamos. De la mala. Encima mala. Y casi sin la mano he caído. Bueno, vamos a Libana. Primera pregunta. Oye, ¿cómo ves el panorama a nivel España, sobre todo? A nivel de la IA generativa en España. ¿Tú crees que realmente este 2024 vamos a empezar a ver casos de uso interesantes en las empresas españolas? ¿Cómo lo ves? Pues, a ver, el panorama de la IA generativa en general está muy loco. Va demasiado rápido todo, ¿no? No hay día que no tengamos noticia del nuevo producto de no sé qué, el modelo que ahora te hace no sé cuántas cosas, ahora este vídeo... Da un poco de vértigo casi meterse, ¿no? Porque no sabes como cuándo tienes que saltar a la piscina, ¿no? Pero la realidad es que este año es en el que las empresas de España van a tener que empezar a ver cómo está el agua, por así decirlo, ¿no? Ya parece que este tren está en marcha y si no lo cogen, pues se van a quedar atrás, ¿no? Por lo que sabemos por ahí del contacto con clientes ya son muchas las que están viendo qué cabida tiene la IA generativa en sus empresas. Podríamos decir que va a ser... que posiblemente sea un factor diferencial, ¿no? A la hora de seguir siendo competitivos. O sea, si una empresa de un sector es capaz de adoptarla de una manera correcta, ¿no? Y eficiente, luego veremos, ¿no? Las distintas formas. Y otra no, pues va a estar en clara desventaja. Pues totalmente. Igual que pasó hace años con el que sabía aprovechar la digitalización para sus procesos, su aproximación al mercado y demás y va a tener ventaja competitiva, pues algo parecido va a pasar con la IA generativa. El que antes la aprovecha para algo que realmente impacte va a tener ventaja sobre los demás. Digitalización. Y también pasó un poco con la movilidad. Cuando entró la movilidad también. Hubo gente que le supo sacar partido y también se abría ahí un canal de venta muy interesante. Sí, de venta y de rehacer experiencia de cliente, de dar cabida a nuevos negocios, de bajar la barrera de entrada a determinadas innovaciones y también va a pasar con la IA generativa, ¿no? Ya la digitalización ya llegó, ya muchas empresas están digitalizadas, mejor o peor. Entonces, adoptar IA generativa, pues tiene una menor barrera de entrada en esa tecnología en las empresas. Entonces, quien antes se suba al tren, antes llega. Además, la IA generativa, no sé si coincidís conmigo, pero gracias a que hay productos como Bart, bueno, ya no es Bart, ya es Gemini, ya cambié el nombre, no lo que decías, o ChadGPT, que hay mucha gente que ya la ha probado, ¿no? Ya la juega y ya nota las ventajas y está como sintiendo el picorcillo del poder. Sí, aunque también que haya esos productos está llevando a la gente a pensar uno de los grandes errores es que la IA generativa son esos productos y que no va con su empresa, ¿sabes? Que es utilizar ChadGPT para ir más rápido, utilizar no sé qué herramienta, pero IA generativa es mucho más que esos productos para el consumidor o de mercado, ¿no? La IA generativa realmente puede hacer que tú hagas las cosas de forma distinta, ¿no? Y es ahí donde está el principal valor para las compañías. Claro, es mucho más, ¿no? La IA generativa que poder resumir un texto largo, pasarlo a inglés o hacer una receta de paella con chorizo. Claro, al igual que la digitalización, volviendo al ejemplo de antes, no todo era que había un buscador de Google o que tenías foros online, por ejemplo, era mucho más que eso, pues lo mismo pasa con la IA generativa. No es que exista ChadGPT, es que existe una tecnología que puedes utilizar para hacer tus cosas, por así, ¿no? Hablando rápido. Sí, y que no nos olvidemos porque al final ChadGPT no deja de ser un producto que está montado sobre IA generativa, que no nos cansaremos de decirlo, pero aún así todavía hay que repetirlo mucho, que la IA generativa no es el producto de ChadGPT, la IA generativa lo que hay por debajo del producto. Y, pues, OpenAE construyó ChadGPT sobre esa tecnología, pero igual que construyó un chat que hace múltiples cosas, se pueden automatizar procesos, se pueden integrar con cosas de tu compañía, te puedes... No todo tiene que ser un chat, ¿no? Eso es. Entonces, el que esté pensando que no va con ellos porque ellos son una empresa... Porque esto es una telco, porque esto es una empresa de retail, ¿no? Que lo oímos mucho, ¿no? No es una empresa de X sector y entonces ya la IA generativa no es para mí. No, no. La IA generativa es para todos los sectores y ahora a cada uno le toca ver para qué lo pueden utilizar. Quizá también lo que nos está pasando es... Hay empresas que piensan que no va con su negocio, pero hay otras que piensan que vale para todo, ¿no? Sí, o que es magia, ¿no? Es como, yo le puedo pedir lo que sea a la IA generativa y me lo hace solo. Claro, entonces, no voy a tener que tener departamento de tecnología o departamento, sino simplemente tendré un ordenador que lo hará todo. Y tampoco es eso, ¿no? Ahí se han pasado de frenada. Se han pasado de frenada porque además hay en casos de uso, hay en ideas donde te resuelve muchísimo, pero es que hay en otras para los que no es válido o quizá no es válido para lo que te aporta, ¿no? Porque puede tener un coste muy alto económico o incluso de esfuerzo para lo que te va a aportar, ¿no? Y casi estás matando moscas a cañonazos con eso, ¿no? Porque lo hemos visto también en otras tecnologías, no es algo nuevo. Me acuerdo la moda de blockchain, que parecía que había que tener blockchain para todo. Y decías, ¿pero para qué vas a hacer blockchain si solo con una base de datos ya lo tienes, no? O cosas así. Pues lo mismo pasa con esto, es que no vale para todo. Y sí que lo estamos viendo en algunas compañías que se acercan a nosotros a pedirnos cosas, lo testamos para ver si da buenos resultados y no es la opción, no es el camino a seguir. A veces, a mí me pasa una cosa con esta tecnología y es que a veces incluso tengo que asegurarme de que no vale para el caso de uso porque a veces llegan con casos de uso y yo digo, no, este no es muy válido. Pero me está pasando que en un año lo que al principio no se podía hacer, en dos meses sí y entonces hay como que volver a retestar que efectivamente tu conocimiento sigue siendo válido. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que ya empieza a haber casos de uso muy claros que los que la idea generativa no aporta o por el coste o porque no está pensado para eso. O sea que hay casos, por ejemplo, cuando, algunos de los casos que nos hemos encontrado, de tratamiento de grandes volúmenes de datos y si es en real time, peor aún. Pero ahí el coste que te lleva a montar una solución como esto, aunque pudieras llegar a hacerlo, como que te tiene que compensar muchísimo lo que te da porque es que si no el coste es brutal. Claro, hay que usarla de manera inteligente, no usarla a lo bruto ni para todo, sino es una herramienta más dentro de la caja que hay que activarla cuando sea necesaria. Y hay ideas que a lo mejor tienes que ser mucho más creativo para encontrar un caso de uso estrella e incorporar, pero hay otros muchos donde es que ya está testado que vale, ya puedes, en casos de uso de generación contenido, de analizar datos, de automatización de procesos, es que eso ya está testado, eso ya vale, entonces eso ya lo puedes, elige qué proceso, elige qué datos necesitas analizar, es como que elige y ponte ya ello, no le des más vueltas, haz tu batería de casos de uso y racionalízalo. Y aquí sí que es verdad que nos encontramos con empresas en distintos estadios, algunos que no saben para qué hacerlo y necesitan hacer esa batería de casos de uso y otros que están inundados en ideas de casos de uso y no saben cómo cogerlo. Entonces hay que plantear una estrategia pálida de incorporar la guía generativa a tu compañía, de cómo ir añadiendo casos de uso y cómo no solo si vamos a métodos ágiles, a técnicas de priorización, pues lo ordeno por valor que aporte al negocio, por retorno, no sé qué, está muy bien y sigue siendo válida esa premisa, pero aquí también merece la pena tener en cuenta cómo vas a ir incrementando las capacidades de una plataforma de guía generativa para que sea todo incremental, para que yo construya la plataforma a medida que voy entregando casos de uso válidos y así tener en cuenta tanto el valor que aporta como la complejidad técnica o los datos que vayas a trabajar, fuentes de datos que vayas a trabajar, para ir planteando una estrategia continua, para que no sea pues esta idea suelta y ahora la siguiente y que al final acabe tardando mucho en entregar a negocio algo útil. Claro, y además no perdamos el foco que lo que hemos comentado, dentro de una empresa, dentro de una organización, lo más normal es que nos encontremos gente que esté muy pro usar esta tecnología y gente que sea más reacia, y el hacer como decías, de ir cogiendo casos que sepas que funcionen para ir ayudando a que la gente se vaya familiarizando con la tecnología también es súper importante. Sí, incluso tener esto te ayuda a no retrabajar, porque hay muchas veces que las iniciativas parten de determinadas áreas que no van a tener una estrategia principalmente tecnológica común y se va a retrabajar, van a acabar gastando doble, por así decirlo, van a decir, bueno, yo quiero esta idea y no quiero ir más a mi departamento de IT, que es como un básico, porque entonces no me lo van a entregar nunca y no sé qué, me lo voy a gastar con un proveedor y ya lo tengo, si ya lo tienes ahora, pero lo habéis dicho vosotros, hay muchas novedades, te quedas desactualizado, lo que hoy se podía hacer de una forma, mañana tengo muchas más opciones, entonces ese caso de uso queda obsoleto, no lo evoluciono, al final acabas gastando más, si tú tienes una estrategia de casos de uso que incorporas a la plataforma centralizada, todo son ventajas, pero ventajas de coste, ventajas de mantenimiento, eliminar riesgos, incluso de capacidad de funcionalidad que vas a tener, vas a manejar más datos, vas a poder cruzar información con otros, todo ventajas, no hay nada malo en eso. Y luego también un poco la transversalidad que le da a la compañía, porque a veces las unidades de negocio dentro de las compañías, pues muchas veces funcionan como silos también y pues una puede adoptar una estrategia de IA generativa, no una estrategia, sino un caso de uso de IA generativa, pero si esa ventaja de IA generativa no se transfiere o no es transversal al resto de la compañía, como que no está impactando mucho, entonces hay que centralizar un poco más, fíjate que yo siempre soy muy de distribuir, pero en este caso yo creo que hay que tener una estrategia global de toda la compañía y aterrizar hacia los señales de negocio, pero si no al final vas a tener esos guerras, o sea cada uno va a hacer su propia guerra, pero va a ser una tecnología que se quede ahí en el departamento X, que resolverá algo, pero se quedará ahí, no irá más allá. Esto también de ir haciendo cada departamento la guerra por su cuenta, el experimento por su cuenta, también tiene luego problemas de seguridad y de control, una vez que está de, bueno, pues que lo tienes hecho, lo que comentabais, de manera heterogénea, con distintas tecnologías y a lo mejor distintos proveedores, cada cosa, y se complica mucho. Sí, parece que va a ser más rápido, pero al final, y seguramente vayas más rápido, porque tienes ahí tu equipo dedicado para ti, lo vas a tener en el plazo que sea y tal, pero ya está, te va a costar más que sea algo transversal a la compañía, que si lo tiene un departamento lo pueda utilizar otro, te va a costar más mantenerlo, evolucionarlo, además cuando hacemos los casos de uso o hacemos workshops, descubrimiento de casos de uso, nosotros que vamos con la doble visión de negocio y tecnología, sí que una cosa recurrente es que hay muchos casos de uso que se apoyan sobre la misma base tecnológica, entonces, ¿tiene sentido el hacer ese ejercicio global a la compañía para construir? Hay empresas que nos han venido y decían, no, es que tenemos 300 casos de uso identificados, ¿cómo hago para ir más rápido? Hombre, pues está claro que la estrategia no es ir uno a uno, es un poco ir priorizando en base a negocio, pero también en base a qué tecnología vas a ir habilitando para construir y poder ir entregando varios casos de uso a la vez, porque hay una cosa que es cierta y es que en esto de la idea generativa hay mogollón de casos de uso que están cubiertos con el mismo stack tecnológico por debajo, entonces, móntate el primero con ese stack tecnológico y a partir de ahí vas incorporando nuevos que te va a costar mucho menos hacerlo que si vas de uno en uno por caso de uso. Claro, sí. Entonces, porque me aclare, lo que hemos visto al principio es que es como el primer error que sería pensar que la IA generativa es para otros, que es para empresas de tecnología y que yo, que no hago eso, no me dedico, no soy una empresa de IA que no me ayuda, la siguiente sería todo lo contrario, pensar que gracias a la IA generativa no voy a trabajar, o me va a resolver todos los problemas y puedo hacer cualquier cosa siendo el genio de Aladín y luego estaríamos hablando de no tener una estrategia, empezar a hacer cosas sin pararse un momento delante de un papel, organizar las ideas y ir de manera uniforme en toda la organización. Eso es. Nos has dejado pensándolo, a ver si lo habías dicho todo. Eso es. Sí, me estabais viendo a ver si me había colado en algo, pero no, yo creo que ese sería un poco el resumen hasta ahora, calibrar y pensar antes de ponerse a hacer. Sí, tener un plan y no ir a lo loco, porque puede resultar muy goloso y lo vemos en los workshops que salen como con ganas, de venga, vamos a hacer el caso de uso, venga, vamos a no sé qué y al final eso se te va a quedar en una POC que has hecho y ahora qué, ahora qué hago con ella, ¿no? Sí, que es otra de las cosas que nos encontramos, un caso de uso muy típico es que esas POCs se quedan en un cajón, son el típico juguete roto que se saca con mucha ilusión después de Reyes, pero que al mes está metida ahí una caja y no lo vuelves a utilizar, porque precisamente yo creo que ha faltado por un lado esa estrategia, pero por otro lado también ha faltado como la visión tecnológica, ¿no? que va junto con la estrategia, que es algo que también nosotros decimos mucho, que estos casos de uso, si los agrupas también en base a la tecnología que hay por debajo, la tecnología subyacente, te va a permitir tener ese concepto que nosotros llamamos de plataforma, ¿no? nosotros vamos con la idea de no construir un caso de uso, vamos a construir la plataforma que te habilite a hacer varios casos de uso y vamos a ir dándole capacidades a esa plataforma a medida que vamos ampliando los casos de uso, ¿no? Pero el típico ejemplo muy tonto, pero que yo creo que todas las empresas se han encontrado con ellos es con el típico chatbot, ¿no? Que todas las empresas quieren tener su propio chatbot en su departamento con el conocimiento de su departamento. Pues es que, claro, vas a clientes y te encuentras con que hay cinco departamentos que han iniciado esa iniciativa por sí solos, ¿vale? Y de manera independiente. Cuando realmente podría ser una iniciativa global de la compañía que se hiciera una vez en concepto plataforma y luego sería bastante sencillo sacar un chatbot para cada unidad de negocio que lo quisiera, ¿no? Pues eso es un poco lo que buscamos nosotros, el aglutinar sus casos de uso con una plataforma común. Porque además, como que te quita te da muchas ventajas, ¿no? Una de las cosas que comentabas antes también es lo del retrabajo, de que se retrabaja mucho, pero es que la tecnología también se retrabaja mucho. Porque te encuentras con departamentos intentando resolver el mismo problema. Mientras que si lo haces con este concepto plataforma al final es un problema que te encuentras cuando construyes la plataforma que lo resolves una vez y para todos. No lo resuelves solo para un caso de uso, lo resolves para todos los casos de uso que te encuentras. Voy a hacer de de abogado del diablo, de pregunta del oyente o algo, o pregunta del cliente, ¿no? Sería un poco como lo de, bueno, está muy bien lo de la plataforma que estáis contando, pero no es mucho lío tener que montar toda una plataforma con todos los componentes para un, para una primera prueba, un primer caso de uso. ¿Cuál, cuál sería la respuesta a esto? Porque siempre se hace, ¿no? Porque el otro enfoque es vamos a hacer algo rápido, no nos pongamos a construir el palacio. Pues no, o sea, la idea, es verdad que cuando hablas de plataforma te vas a ese concepto como de Big Bang, ¿no? De vamos a montar aquí la cojo plataforma, vamos a invertir dinero y millones, pero yo, o sea, para mí el concepto plataforma, tal y como lo vemos nosotros, no es montar una plataforma, es montar el caso de uso con una visión de plataforma que es diferente. Es vamos a montar el caso de uso pensando en que después va a venir este otro caso de uso que es muy similar y que la tecnología que le va a dar servicio a este segundo caso de uso es la misma que al primero. Entonces, cuando montemos el primero no lo vamos a montar ad hoc para el primero, vamos a ir montándolo pensando en que después va a venir un segundo que va a necesitar lo mismo. Entonces, para mí esa es la clave del concepto plataforma que es construir con la visión, no tanto construir plataforma que al final es lo que vas a ir haciendo pero sí construir los casos de uso con esa visión de que esto va a ser una plataforma. Sobre todo es eso de la visión, que es que no va a haber un solo caso de uso de guía generativa en una empresa, es que va a haber más de uno. Entonces, ve construyendo algo que se vaya a quedar, que te permita que crezca. Con la visión que dice Oscar de ir poco a poco construyendo esa plataforma pero pensar que es que esto no es de hacer un chatbot y ya o de hacer un generador de contenidos y ya. No, esto es de que vas a tener que hacer muchos casos de uso sobre esa plataforma. O sea, que es que la vas a rentabilizar. Sí, sí. Completamente. Además que luego, pues, también este visión de plataforma te da otras ventajas, ¿no? Al final hay otra cosa también como, por ejemplo, el stack tecnológico que utilices, ¿no? Con esto de la idea generativa cada día salen cosas nuevas pero lo malo es que las soluciones tecnológicas que salen por debajo salen millones y ahora mismo hay una guerra de cada uno, cada proveedor luchando por meter sus servicios y demás que para hacer un caso de uso lo puedes hacer con diferentes tecnologías y hay ahora un abanico súper amplio, ¿no? Entonces, también el tener un stack cerrado sobre el que tu compañía tenga conocimiento y sea algo en lo que se pueda centrar y no subir mucho como esa carga cognitiva, ¿no? De la gente que desarrolla y tener un abanico muy amplio de tecnologías, pues, si lo haces con esa visión plataforma también te lo evitas, ¿no? Seleccionas un stack y con ese stack es con el que tu compañía va a ir creciendo y luego vas a tener que ir metiendo nueva tecnología pero la vas evaluando, ¿no? Y te decides por una. Eso también facilita la vida luego. Y luego facilita la hora de, volviendo un poco, ¿no? Lo que estamos diciendo de mi POC funciona pero luego cuando lo tengo que llevar a producción la cosa cambia y muchos de los problemas cuando tienes que dar ese paso de POC a producción son los elementos estos tecnológicos que hemos hablado, ¿no? Una base de datos, un control de red, sistemas de seguridad, de monitorización, eso en un ordenador va guay, ¿no? En una POC separado pero cuando lo tienes que productivizar, si no has cogido este enfoque de plataforma puedes tener un problema y acaba como comentabais, ¿no? Acaba en un cajón como una demo para enseñar cuando vienen las visitas y luego como, y luego a dejarlo guardado. No nos gustan las POC, no nos gusta hacer cosas que luego no funcionan. Claro, las POC nos gustan pero las que se productivizan, las otras no nos gustan. Las POC definen feliz. Claro, es cierto, ¿no? Al final y pasa con todo, pasa también con los procedimientos, ¿no? A la hora de desplegar una POC porque además este mundo de la IA que es como un mundo muy académico, como que todavía le falta tener unos procedimientos un poco más estandarizados para desplegar. Entonces, también pasa muchas veces que es como, joder, ahora he montado esto y ahora como leche lo disponibilizo yo para el público final teniendo en cuenta alta disponibilidad y toda esta historia, backups de no sé qué. Pues, pues la respuesta es la misma que antes que es, pues si lo haces con una visión plataforma son cosas de las que te preocupas desde el principio y que resuelves de una vez para todos, ¿no? Tener unos procedimientos también de despliegue, de backups, de incluso de testing y monitorización también, ¿no? Que anda que no hemos visto casos este año de chapos que se han ido de la lengua, yo recuerdo el de Chevrolet, ¿no? Que le decía al chapo de Chevrolet que se compraron Tesla y alguno más de este estilo. Sí, claro, sobre todo eso. Moviendo datos hay que tener cuidado. Y luego también habéis dicho un montón de cosas pero hay otro gran error y yo creo que este ya es el último que es pensar que esto lo hacen todos los que ya tenemos, que no hace falta saber nada, ¿no? Igual que no hace falta saber nada para utilizar HGPT, pues que cualquier persona del equipo de IT lo puede hacer y para nada, ¿no? También no hace falta cierta especialización a la hora de que si queremos hacer esto de forma eficiente y segura. Sí. creo que la industria aquí tiene parte de culpa también, porque se habla mucho de la democratización de la IA, entonces por un lado te venden que oye, que es que ya no te hace falta saber de IA, que es que tienes esto aquí al que hace tu mano, que tienes un chatbot aquí que te hace las historias y bueno, pues es verdad a medias, quiero decir, sí que es verdad que yo creo que uno de los cambios gordos de la IA generativa ha sido justo que esto de la democratización como que ha dado un salto todavía mayor, ¿no? Ahora nos encontramos con una manera mucho más sencilla de lo que antes era entrenar modelos de IA, ahora resulta que entrenarlos es escribirle cómo quieres que piense o cómo quieres que haga una tarea, ¿no? Y eso es el entrenamiento, entonces eso es brutal, pero cuando te vas a una empresa y tienes que despegar este tipo de soluciones, pues no es tan trivial, es verdad que tienes que tener conocimiento y no hace falta ser súper experto en IA, pero sí que tienes que saber un poco de estos temas y aparecen nuevas tecnologías como la base de datos vectoriales ahora de las que todo el mundo habla, bueno, todo el mundo, todo el mundo en este sector, todo el mundo, pero, joder, de repente en un año se han hecho súper populares y hay 3.500 bases de datos vectoriales y a ver eso, cómo leches se escala, cómo leches está en alta disponibilidad, cómo se hacen backups, bueno, pues ahora hay otra historia ahí que hay que solucionar de alguna manera si lo quieres a nivel empresarial. Sí, han pasado por dos cosas, por un lado ha bajado la barrera de entrada, ahora es más fácil, pero por otro lado hay tal explosión de tecnologías, nuevos métodos, nuevas herramientas, nuevos frameworks que se actualizan cada mes que es necesario ponerse al día y, bueno, ¿qué hacemos con esto? claro, vamos un poco como con, a veces yo me siento como con espadas de madera, ¿sabes? A la guerra, frangos como como Lanchain o alguno de estos, ¿no? Pues es que todavía hay cosas para las que no tiene una respuesta muy estandarizada, ¿no? Testing, Monitoring, está evolucionando todos los días, entonces, claro, pero no te puedes parar, tienes que empezar a hacer cosas, tienes que empezar a sacar cosas, pero es verdad que tienes que asumir que vas a tener que estar cambiando durante este año continuamente la historia a medida que las cosas maduren. Aquí te diré, Óscar, que yo viniendo de desarrollo en Javascript, ¿no? En Node, estoy más acostumbrado, ¿no? A frameworks a lo mejor no tan maduritos, pero sí, pero eso es cambio. El otro día contábamos la broma, ¿no? Que entre lo que se tarda en ir en coche de la oficina a mi casa, pues ya casi se me había deprecado el código que había hecho, es como lo de cómo puede ir esto tan rápido, ¿no? Que llegas a tu casa en media hora, miras el chat y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Si ha sido media hora, va muy rápido y muchas cosas nuevas. Total. Bueno, esto es 100% verdad, lo podemos decir, es que fue la broma, pero sacó Google, Gemma, ¿no? La versión open source de Gemini y claro, pilló a Tomás ya volviendo a casa y a la que volvió se encontró con el chat del trabajo que le decíamos, ostras, nueva noticia, no sé qué, no sé cuánto, dijo, pero ¿cómo puede ser? Si ha pasado media hora solo, maldita sea, estoy desactualizado. Y ya os habéis puesto con los notebook a mirar el cable y dices, vamos, esto no puede ser. Eso es verdad. Nos estamos yendo, habíamos prometido que iba a ser muy de negocio y la cabre tira al monte. Pero no habéis dicho Kubernetes todavía, yo lo estaba echando. ¿Cuándo viene Kubernetes aquí? Pero hay una cosa que es que en España las empresas van mucho más lentos, o sea, tienen unos ritmos, lo de los presupuestos anuales, las RCPs, los departamentos de compras, para la idea generativa no va a funcionar, porque es que desde que licitas hasta que recoges las ofertas, ojo que igual te han cambiado la tecnología tres veces, ¿eh? O sea, que tienen que cambiar ahí un poco el chip para trabajar con ese tipo de tecnología, porque los métodos tradicionales ya valían regular para digital, aunque seguían intentándolo, pero ya para la idea generativa hay que ir desechándolo del todo. A ver si nos trae algo bueno esto también para la forma de trabajo. Sí, de hecho, a mí me gusta, está fatal que lo digamos, pero me gusta bastante el enfoque que tenemos, ¿no, Ana? porque nosotros normalmente cuando nos acercamos a las empresas para ir a generativa desde el paradigma hacemos un poquito de publicidad ahora, pues vamos con un enfoque de no solo tecnología, ¿no? Entonces vamos gente como Oscar y como yo, más técnicos, pero también viene gente un poco que ayuda a seleccionar el caso de uso, a contar un poco todo este tema de... para hacer algunos casos de uso, no solo hace falta gente de tecnología, que sigue haciendo falta service designer, porque no todo lo que va con idea generativa es un chatbot, ¿no? Y a lo mejor pues hay que hacer interfaces, o a lo mejor hay que hacer diseños de conversación, o hay que hacer otro tipo de cosas que cuando las hace alguien experto se impullas, ¿eh? Sí, algún service designer lo hace mejor que cuando lo define un tecnólogo, ¿eh? Si, por nosotros fuera serían todo botones y cosas molonas, que luego sea utilizable o no, pero yo me imagino siempre el coche de Homer Simpson, pues ese es un buen coche diseñado por un técnico, pero que a lo mejor no es. No. Luego mira dónde están los botones en el Tesla, ¿no hay? No hay. Pero, pues claro, ahí está todo ingeniero, pues ahí estamos, un problemón ese. Ahí no ha metido un diseñador. Se contraten UX en Tesla, por favor. Bueno, madre mía. No, no vamos a entrar en ese porque a lo mejor el camino es que no haya tantos botones y lo que tienen es demasiado UX. Alguno dirá, lo mismo dijeron con el iPhone, que cómo íbamos a prescindir del teclado físico y tal y cual, y mira, aquí estamos todos con los tecladitos virtuales. Y no le falta razón, aquí estamos. Pero nos estamos yendo de madre, eso significa una cosa. Que hasta aquí el episodio de hoy, muchísimas gracias, Ana, por haber unido al programa, nos hace mucha ilusión además que hayas confirmado en directo que volverás, así que... Está grabado. Está grabado. Así que nada, eso mismo, que ya te iba a decir, te buscaremos un tema, te lo puedes buscar tú, pero si no, te lo vamos a buscar nosotros, así que tú verás. Volveré, como terminator. Oye, pues muchas gracias, Ana, por estar aquí y pues nada, cerramos por hoy. Gracias a ti también, Tomás, por conducirnos también. Y a nuestros oyentes por aguantarnos. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio de Cómo conoce a nuestro cloud. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!